Y corazón, date por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina Una luna, un arco iris y un clave Me ilumino también Corazón que se me muda por ti Que no conoce el fin Corazón que la ve por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé No explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor Si mi dolor no hay duda Yo te quiero con el alma y con corazón Venero hoy y siempre Gracias Yo te voy Yo te quiero con el alma y con corazón Yo te quiero con el alma y con corazón Para tu amor lo tengo todo Tengo todo y lo que no tengo también Conseguiré para tu amor Que es mi tesoro Mi vida toda entera Estamos en las manos y con corazón Te quiero con el alma y con tu amor